Hola de nuevo alumnos de aula pública, vamos a continuar con nuestro curso sobre la anatomía del sistema nervioso y vamos a empezar a hablar del encéfalo. Como hay bastante de que hablar, vamos a dividir esto en este vídeo y en otro posterior, así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar con ello. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar del encéfalo. Habitualmente el encéfalo es lo que se encuentra dentro de la cavidad craneal, pero nosotros cuando hablamos del cerebro es como que tomamos que todo lo que está dentro del cráneo es el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces cuando alguien nos habla del cerebro, pues habitualmente se nos viene esta imagen a la cabeza, curiosamente, ¿verdad? Bueno, pues esto que se ve aquí, o lo que nosotros tenemos en nuestra mente como cerebro, es la porción más larga del cerebro en humanos, o sea, de lo que es el encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces el cerebro realmente es una parte del encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nosotros vemos esto. ¿Qué es lo que se ve aquí superficialmente en un cerebro humano? Pues es básicamente sustancia gris. ¿De acuerdo? Entonces en lo que es el encéfalo y más concretamente el cerebro, que es esto que estamos viendo, normalmente la sustancia gris es superficial, mientras que la sustancia blanca es más interna. Algo totalmente contrario a lo que ocurre en la medula espinal, pero básicamente esto es debido a la funcionalidad de uno y de otro, pues hace que también la anatomía cambie. Así que nada, bueno, vemos que el cerebro, pues vamos a ver que tiene dos hemisferios, ¿vale? Pues este es, vemos que este sería el hemisferio izquierdo y este el derecho, porque estamos viendo el cerebro este desde arriba. Y bueno, y luego veríamos algo que no se puede apreciar, ¿vale? Que es lo que es el cuerpo calloso, que conectaría lo que es un hemisferio con el otro, ¿vale? Tiene una cisura longitudinal que divide el cerebro en estos dos lóbulos, ¿vale? El derecho y el izquierdo, que son los que estoy diciendo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, vamos a dar un corte aquí, justo en el medio, y vamos a ver exactamente qué estructuras hay internamente en un corte transversal. Bueno, pues ya tenemos el cerebro de PP cortado a la mitad, bueno, cerebro, ¿qué digo? Encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este era el que teníamos antes, ¿de acuerdo? Este es el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Esto es lo que veíamos anteriormente, pues nada, vamos a ver cuáles son las estructuras internas. Así a simple vista, se distinguen varias cosas que tienen diferencias entre sí. Es decir, esta parte más externa, ¿vale? Se ve que es diferente a todo esto de aquí, ¿vale? Pues esto sería una parte del cerebro muy importante llamada telencefalo, o lo que comúnmente llamamos como cerebro. Antes hemos dicho que está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que estamos conectados por una red de fibras que se llama el cuerpo calloso, que es esto que estamos viendo aquí ahora mismo, que acabo de señalar, ¿de acuerdo? Ahí estamos, eso es el cuerpo calloso, estaría conectando un hemisferio con el otro. Vamos a ver un poquito de información del cuerpo calloso. Bueno, ya vemos que es esta comisura blanca, ¿de acuerdo? Lo que permite esto, lo importante es la comunicación entre los dos lados del encéfalo, y la integración de las respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, es de color blanquecino, voy a seleccionarlo para que se vea, es de color blanquecino, dado que básicamente está formado por fibras que están mielinizadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso sería la conexión que hay entre los dos hemisferios, ¿vale? Bueno, pues nada, viendo esto, seguimos un poco con nuestro esquema general, luego veríamos una parte importante que es esta de aquí, esto de aquí, ¿vale? Esto que estoy redondo aquí, eso sería el diencefalo, diencefalo, y consta básicamente de, bueno, vamos a pasar al revés, vamos a pasar de abajo arriba, de la hipófisis, ¿vale? Aquí tenemos nuestra hipófisis, la distal y la neurohipófisis, ¿vale? Esto de aquí, esta hipófisis es muy importante, ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, vamos a la mitad de la hipófisis, realmente. Lo que hace es regular el resto del sistema endocrino, ¿de acuerdo? Y sin embargo, vemos que tiene una conexión directa con el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el infundíbulo, que es lo que conecta, ¿vale? La hipófisis con otra parte del diencefalo que se llama hipotálamo, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, perdonad que salga aquí cortado, porque no he encontrado la manera de que pudiera continuar aquí con este programa, ¿vale? Pero realmente hay una conexión directa entre el sistema endocrino y el sistema nervioso a través de la hipófisis, ¿vale? Pues aquí tenemos el hipotálamo, ¿de acuerdo? Que conecta con la hipófisis, neurohipófisis, hipófisis distal, hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces digamos que aquí hay como una especie de traducción entre lo que son las señales nerviosas, impulso, impulso nervioso, con lo que va a ser la producción, la primera producción de hormonas que van a controlar el resto de glándulas del sistema endocrino, ¿vale? Hipófisis, hipotálamo, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí nuestras partes importantes, y por el otro lado el tálamo, perdón, aquí lo tenemos, ¿vale? Que está ahí escondidito, esperad a ver si lo puedo, ahí estamos, ¿vale? Esta sería una parte y aquí estaría la otra, ¿de acuerdo? Entonces, el tálamo y el hipotálamo y el hipófisis constituirían el diencefalo. En el tálamo lo que vamos a hacer es procesar información, en el hipotálamo vamos a tener un, o sea, va a procesar un control de las emociones y además también digamos que va a incorporar lo que es el control autónomo y por el otro lado la hipófisis, como decíamos antes, pues va a ser la que va a controlar el resto de la producción de hormonas en otras glándulas. Muy bien, bueno, pues nada, está una cosita antes de acabar con toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Hay otra serie de estructuras que no se aprecian aquí, pero que están relacionadas con el sentido del olfato y la memoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues con eso hemos acabado el diencefalo, ya hemos dicho, cerebro-telencéfalo, diencefalo, que sería esta parte de aquí. Vale, y ahora tendremos que ver el tallo cefálico, el tallo cerebral o el tronco encefálico, ¿vale? Que sería un poco esto de aquí, ¿vale? Vamos a mover esto para que se vea bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es que esto sería aquí nuestro tronco encefálico, ¿vale? Sería todo esto. Esta primera parte de aquí, de ese tronco encefálico, es lo que se conoce como el mesencefalo, ¿vale? O cerebro medio, ¿vale? Es como lo tenemos aquí en la aplicación. Y bueno, es una de las principales áreas del encéfalo y es muy cortita, ¿de acuerdo? Entonces, ayuda, pues está involucrada la visión, la control motriz, la audición, la alerta, la termorregulación, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Hay unas estructuras que hay dentro, ¿vale? Que aquí no se van, aquí no se nos aprecia, que son los llamados tubérculos cuadrigéminos y que son los que controlan los reflejos visuales y todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Relacionados con la audición, ¿de acuerdo? Entonces, el mesencefalo forma parte del tronco encefálico. Y después tenemos esto aquí, que es la protuberancia de valorio, ¿vale? Que es otra parte de lo que es el tallo cerebral. Y por último, el famoso bulborraquidio, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, ¿vale? Pues tendríamos las partes del tronco encefálico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen exactamente estas dos partes? La protuberancia y el bulborraquidio. Sobre todo, conduce información motora y sensitiva. Y además, además, interviene en el control de determinados reflejos autónomos. Por ejemplo, la contracción cardíaca, ¿vale? Por ejemplo, la respiración, ¿vale? Procesos reflejos como, por ejemplo, la deglución, la tos, el vómito, el estornudo. ¿Vale? Entonces, tiene una serie de funciones. Pero si lo vemos anatémicamente hacia simple vista, ¿vale? Lo que estamos viendo es que realmente interconexiona las partes que hemos visto anteriormente, las funciones superiores del cerebro, con lo que va a ser la médula espinal. ¿Vale? Aparte de que aquí también hay muchísimos cuerpos o somas de las neuronas que también van a estar relacionadas en estos reflejos. ¿De acuerdo? Bueno, de aquí precisamente, de tronco encefálico, van a partir la mayoría de los 12 pares de nervios craneales que se encargan de inervar los órganos de la cabeza. ¿De acuerdo? Eso lo veremos ya cuando veamos el sistema nervioso periférico. Y bueno, eso no me queda una parte, que sería el cerebelo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Aquí lo llaman el árbol de la vida, que es otra de los nombres que comúnmente se le dan, básicamente porque tenemos aquí esta estructura de árbol de la vida, bueno, de árbol, en el cual, pues esto, si os fijáis, es sustancia blanca internamente y externamente sustancia gris. ¿De acuerdo? Al igual que ocurría, por ejemplo, en el cerebro. Bueno, pues con esto hemos visto el repaso general a las estructuras del encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ahora en próximos vídeos voy a empezar a explicar o, bueno, contaros un poquito algo de más detalle de cada una de las partes. ¿De acuerdo? Así que muy rápidamente, pues los veremos. Ya veis que esto, bueno, pues lógicamente el sistema nervioso no es nada sencillo y gracias a eso, precisamente, podemos hacer toda esta clase de cosas que los seres humanos somos capaces. Y los animales, por ejemplo, también, pues pueden hacer toda esa clase de cosas que les permite adaptarse a su entorno y sobrevivir. Así que, claro, sencillo, pues no iba a ser. Bueno, pues nada, gracias por estar ahí, os veo en el próximo vídeo y seguimos hablando del sistema nervioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!